Música Bueno, para este proyecto vamos a utilizar un envase Un cúter, tijeras para que te ayudes a cortar la plantilla de este envase Te haces tus plantillas de papel Más adelante vamos a ver como las vamos a utilizar Utilizamos un palo de madera Y tu silicón y la pistola Y bueno, procedemos a realizar el proyecto De este recipiente sacamos 21 centímetros Con esta plantilla que mide en total 21 centímetros Esta parte la hacemos de 8, bueno, marcamos Y cortamos para sacar nuestra pieza de este material Tomamos nuestra plantilla que recortamos de nuestro envase de PET Marcamos 8 centímetros de la punta de la plantilla Hacia adentro Y donde está el talón Le ponemos 4 centímetros y marcamos Ahí es donde van a hacer los dobleces para ir formando nuestra zapatilla Entonces nosotros doblamos Vamos moldeando el material Se van guiando por la marca que hicieron En una de 8 centímetros Y vemos como va quedando la forma Ustedes lo van a ir moldeando Y así es como va a quedar nuestra plantilla Para que posteriormente Le pongamos nuestras piezas de silicón Alrededor de nuestra base Esta pieza que tenemos aquí La pasamos a otro pedazo de papel Para marcar y sacar una punta Cortamos Y al cortar Tenemos esta pieza Y le hacemos unos 3 cortes Que lleguen a la punta Esto con la finalidad de poder abrir Nuestra pieza Y la pasamos a A otro papel Donde abrimos 11 centímetros Al abrir 11 centímetros Abrimos Nuestra Pieza Que coincidan los 11 centímetros abiertos Y de ahí marcamos Y marcamos en esta parte En los extremos Un centímetro Y de la punta Hacia adentro 3.5 Y empezamos A hacer este perfil Para cortarlo Y poder obtener esta pieza También procedemos Vamos a cortar esta pieza ¿Cómo obtengo esta pieza? Esto es medir De la pieza restante Que está de este lado Acuérdense que sacamos esta Que fue Esta pieza Y el restante Medimos el contorno A mí me dio A mí me dio 29 centímetros Esos 29 centímetros Los ponemos en un pedazo de papel Es esta parte Los 29 centímetros Y a la mitad Marcamos 3.5 Y ahí lo que hacemos es Unir Marcando Y nada más En la parte Donde está 3.5 Marcamos De esta manera Un poco contorneado Y cortamos Para poder Obtener Esta pieza Colocamos Nuestras plantillas Por abajo De una mica Yo tengo una mica Ustedes pueden utilizar Un pedazo de cristal Que tengan Transparente Obviamente Para que se reflejen Sus plantillas Sus plantillas están Aquí abajo Las colocan Esto con el propósito De que cuando Coloquemos el silicón Vayamos haciendo Una capa De El mismo silicón Colocamos Un poco de crema En la parte Donde vamos a poner El silicón La cual La La plantilla De papel Que se encuentra Abajo de la mica O de su cristal Podemos trabajar Ahí Fácilmente Y desprender Posteriormente Lo que hicimos Con el silicón Siguiendo Nuestra Plantilla Esperamos a que Se enfríe Nuestro material Colocado Porque De lo contrario Se nos puede Pegar En los dedos O nos puede Quemar Esperamos Unos minutos Y posteriormente Desprendemos Con la navaja Del cúter Con cuidado Irlo levantando Poco a poco Acomodamos Nuestra pieza Sobre la base Y Y bueno Ahí vamos A empezar A poner El cordón Del silicón Música Música Gracias por ver el video. 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 Puedes hacerlo. Le echas el silicón y una vez que lo hagas, estando fresco, lo colocas en una superficie y lo acomodas y lo alineas. Esperas que se seque y refuerzas. Entonces vamos a proceder. Este proyecto puedes utilizarlo para arreglos de mesa, en cumpleaños, 15 años, bodas o simplemente adornar tu espacio favorito. Anímate y despierta tu creatividad. Suscríbete. Dale me gusta y toca la campana para que no te pierdas los demás videos. Nos vemos mis aprendices.